Denuncia bomba de Antonavid Flores por Rocío Carrasco y la verdad que es una denuncia que afecta bastante a su negocio. En este vídeo vamos a ver Antonavid Flores en nuestras imágenes cómo hace esta denuncia. Os voy a poner en pantalla cómo lógicamente todo señala a Rocío Carrasco y también os voy a poner uno de los motivos de, bueno, el por qué los fans de Rocío Carrasco no asimilan las cosas. Vamos a dejar en no asimilan las cosas. Se viene el vídeo completito, si no me conocías te invito a que te suscribas, es gratuito encontrar las últimas horas de la prensa al corazón, realities, crónicas sociales, suscríbete. Muchas gracias a la comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme y vamos a comenzar. Antes de ver las imágenes de Antonavid Flores quiero poneros esto en pantalla. ¿Qué es esto? Es una página de Twitter que dice que es un diario, pero no, ya haces una página de Twitter que dice Antonavid Flores sigue en YouTube con el tema que le ha hecho ganar millones de euros, Rocío Carrasco. Ahora pretende demostrar que Rocío engañó al resto de herederos de su madre. Este hombre no acepta que ella lo apartó de su vida y que lo ha dejado con el culo al aire. Bueno, la que no aceptó las cositas era un poquito Rocío, ¿no? Pero a lo que voy, atentos a esto, dice Lo que debemos hacer es ir a denunciar el canal, a ver si de esta manera se lo cierran de una buena vez. Atentos a la denuncia de Antonavid Flores y quedaros porque lo que os voy a poner después es uno de los motivos. Denuncian el directo con la intención de limitar la monetización, de que YouTube lo tenga que revisar y obviamente se está jugando con mi pan. Se está jugando con su pan que ahora, como os digo, os voy a dejar algo de hemeroteca que vais a alucinar. No asimilan las cosas. Trabajo de una forma creo que muy honesta y muy de verdad para todos vosotros. Como sé de lo que va el cuento, he dicho que me encantaría saber quién es o quiénes son los que están detrás de esto. De la boca de AD no ha salido señalar absolutamente a nadie. Y menos he dicho, menos he dicho o he señalado a seguidores de algunos otros compañeros que están en la plataforma de YouTube. Bueno, esto lo dice porque ha surgido una polémica alrededor de su denuncia pública, pues diciendo que se estaba refiriendo a algunos youtubers, a algunas comunidades de YouTube. Por eso lo está aclarando. Yo os digo mi opinión más sincera. Yo creo que no es ninguna comunidad de ningún youtuber. Yo creo que es lo que os he enseñado. Los seguidores de Rocío Carrasco. Y además os voy a dejar ahora una parte de las cosas que no asimila a esta gente. Os voy a dejar una hemeroteca del canal para que os deis cuenta de que están en el lado equivocado, no lo quieren reconocer y pagan esa frustración denunciando el canal de Antónavid, entre otros. No creo que sea de otros compañeros youtubers. Para que quede claro. Hacedme el favor. Estoy trabajando de una forma rigurosa, seria. Estoy haciendo mis programas. Estoy trabajando en esta ventana que me ofrece YouTube. Tengo unos colaboradores que creo que son, sin ofender a nadie, ni menospreciar a nadie, los mejores colaboradores que hay en YouTube. Bueno, aquí elogia a sus colaboradores como no podría ser de otra forma. Cada uno pues lógicamente ve lo suyo como algo muy bueno. No menosprecia a nadie como habéis escuchado. Ahora os voy a dejar esta hemeroteca para que os deis cuenta de que esta gente, que son los carrasquistas, que son los fans de Rocío Carrasco, es que no me cabe ninguna duda, no asimilan las cosas. No asimilan que están defendiendo una señora que no ha hecho las cosas bien. No se dan cuenta. Dentro vídeo. Estocada final a Rocío Carrasco por Antona Biflores ridiculiza a la marea fucsia. Vais a alucinar con el vídeo que os traigo. Mira, os voy a poner a una vieja conocida del canal, ¿verdad? Que es 4 de septiembre. Es una chica que es muy fan de Rocío Carrasco. Tiene fotos con ella, etc. Y hacía el siguiente comentario. El hijo de Rocío Carrasco es el arma más potente que tienen contra su madre. Así es una y otra vez. No cesan. Rocío Carrasco es la única que tiene que explicar y contar si así lo considera todo aquello que tenga que ver con temas judiciales. A ver, señorita carrasquista, que os ha dejado un ridículo. ¿Veis esto en pantalla? ¿Veis este texto en pantalla? Ahora vamos con él. Primero vamos a escuchar una cosita de Crónica Rosa. Este vídeo se viene fuerte. Quedaros atentos. Eso es. Pero que Rocío Carrasco esté permanentemente en los juzgados y encima perdiendo, a mí de verdad, que es que no me cabe en la cabeza. Bueno, lo que yo sí creo es que no hay explicación alguna. Lo que ha habido por parte de ninguno, sobre todo... No hay nada que justifique que tú no pagues. Teniendo, o sea, teniendo la posibilidad, tú no pagues la pensión de tus hijos. Seas hombre o seas mujer. A mí me parece tremendo. Durante el tiempo que le corresponda. No justifica que un padre o una madre no paguen la pensión de sus hijos, incluso teniendo. Señoritas, con todo el respeto al mundo, como el 4 de septiembre y muchas más, oh, Dios mío, Antonaví Flores tampoco pagaba la pensión, oh, Dios mío, Antonaví Flores tampoco pagaba la pensión. Esto cada final, y ahora vamos a seguir con más cositas, en este texto. Con fecha del 28 de enero, la jueza que instruye el caso María Begoña Cuadrado Galaché dictaba sentencia y decía que absuelvo a Antonaví Flores al considerar que no existe delito de abandono de familia, previsto y penado en el Código Penal. De que ha sido condenada Rocío Carrasco, abandono de familia. De que no ha sido condenado por la jueza María Begoña Cuadrado Galaché Antonaví Flores, de abandono de familia. Pero es que cuidado. Según el fallo judicial, el esguario civil ha cumplido con los deberes asistenciales de carácter económico material con sus hijos al haber asumido él mismo las cargas familiares al igual que la madre, ya que ambos tienen la custodia compartida de sus dos hijos. Y ojo con esto. Este era precisamente uno de los aspectos que argumentaba en su defensa Antonaví. 15 días antes acudió a la sala de lo penal número 25 de Madrid para la vista oral relacionada con la denuncia interpuesta por Rocío Carrasco. Ya entonces su abogado argumentaba que Antonaví Flores se encuentra en esta situación por denuncia, de denuncia perdón, por no conformarse con ver a sus hijos los fines de semana alternos y querer una custodia más amplia. Se exige con esta acción que abone a la madre una pensión de alimentos por el tiempo que los niños pasan con ella. Repito, por no conformarse con ver a sus hijos los fines de semana. Repito, Marea Fucsia, por no conformarse con ver a sus hijos los fines de semana. Y estos son los que dicen buena madre una, mal padre otro. Yo eso lo sé. Y ahora vamos a seguir con Pilar Vidal que tiene que pillar sentados la hipocresía de esta señora, gran defensora de Rocío Carrasco y del feminismo verde, clin, 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 clin. Aquí, remarcar, absuelvo a Antonaví Flores de abandono de familia. Rocío Carrasco sentenciada por delito de abandono de familia. Así que, señorita 4 de septiembre, la digo a ella porque es la más activa sobre este tema, pero a toda la Marea Fucsia, dejen de hacer el ridículo. Rocío Carrasco las ha dejado en ridículo, por favor. Un apunte más de Crónica Rosa y vamos con Pilar Vidal, que de verdad no se puede tener más cara dura que esta señora. Pero vamos a escuchar una cosita de Crónica Rosa. Yo creo que tienes que tener, igual que los hijos, tienen que tener respeto a los padres, los padres tienen que tener respeto a los hijos. Toda la vida de esos hijos viendo a sus padres en los tribunales, a mí me parece atroz. Pero así, atroz. Sí, sí. Es verdad, no digo tanto uno, tienes toda la razón. Tanto el uno como el otro es tan feo ya toda esta guerra que se debería acabar. Lo que pasa es que es verdad que al tener a ese niño dependiente, de alguna manera, esto no acaba nunca, ¿no? No, tú acabas de decir tanto uno como el otro. Y que yo sepa, quien lleva al extremo de los tribunales constantemente a la otra parte es Rocío Carrasco. Es cierto que en esta ocasión ha sido llevada por parte de David Flores, tanto David Flores, de Rocío Flores a los tribunales. Pero la mayor parte de las veces y ese calvario judicial que pueden estar pasando esos niños, que ya son adultos, es por parte de Rocío Carrasco. Así que no tergiverses, vea, no tergiverses. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.